A través de una conferencia de prensa, José Antonio Castañeda, director del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, informó que los precios de los combustibles permanecen congelados para esta semana. Dado el incremento constante, que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo, su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo, relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 23 al 29 de julio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses, para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de Reconciliación y General Nacional, garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo, no tendrá ningún cambio en su precio, para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante en la Presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar, y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales, y el resto de variables que conforman los precios de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes, que permitan mitigar el impacto, el incremento de estos precios, en la economía de las familias nicaragüenses. Nos encontramos en este victorioso mes de julio, celebrando el 44 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista, con mucha alegría en las plazas, parques, calles, barrios y comarcas. Hace 44 años, el 19 de julio de 1939, se culminó el esfuerzo y sacrificio de todo un pueblo, y de varias generaciones nicaragüenses, para vencer a la dictadura más sangrienta de América Latina, lo que marcó el inicio de una nueva Nicaragua libre y soberana. En este contexto, le deseamos a todas las familias nicaragüenses, un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar y buena esperanza, en nuestra bella Nicaragua, siempre cristiana, socialista y solidaria. Para Noticias 12, Gloria Campos.